¡Suscríbete al canal! Mi mochila, el cargador del ordenador, la estantería que se queda, las maletas, la mochila de Pau... ¡Buah! ¡Qué impresión! Armario vacío, Pau que está en el baño, este armario también vacío, la maleta de Pau que falta cerrarla, mi armario, el de Pau que también está vacío, el mando de la luz... ¡Qué fuerte! ¡Adiós! Ya ves, de verdad, tío... ¡Cuántas cosas aquí! ¡Muchas cosas aquí! ¡Muchas cosas aquí! El bar que había en la esquina de hamburguesas sigue estando Aquí veníamos un montón a comer hamburguesas, patatas cuando yo dejé de comer carne A beber cervezas, este mural es como súper mítico de nuestra calle Este restaurante sí que lo han quitado, ya no está, era un mexicano Creo que venimos solamente una vez Mirad, este es el cruce de nuestra calle, qué emoción, por Dios Y ver los arbolitos así me recuerda al verano cuando íbamos con las bicis Estamos ya en nuestra acera Y es que en serio, es demasiado fuerte Todos los recuerdos que se te vienen a la cabeza Pienso que igual parece una exagerada pero si alguna vez vivíos fuera Y luego he vuelto a vuestra casa, que no de vuestra casa pero donde vivíais Es muy emocionante, a mí toda esta acera me recuerda a ir con la bici Sobre todo ahora que ya están los árboles verdes y que no están en plan ramas de invierno Y que no hay nieve evidentemente me recuerdan a ir con bici Porque siempre que no había nieve íbamos con bici a todas partes Estos edificios de enfrente siguen igual, este edificio de aquí sigue igual Y ese de ahí ya es el nuestro, tío Qué fuerte, tío, que aquí no existía allí Y no sé, es que siento como que hemos crecido tanto y que tantas cosas han cambiado Estar a nuestra casita, tío A la ventana de nuestra cocina, del salón, de nuestra habitación A ver el portal, si sigue igual ¿Cuántas veces he puesto la cámara aquí para que no grabase saliendo? Igual, tío, los mismos buzones, todo, Pau Mismos buzones, mismos espejos, la misma alfombra Esta ventanita de aquí es donde estaba la lavandería Supongo que seguirá estando ahí La foto de perfil de mi canal de YouTube, que es algo yo mirando para arriba con la lengua Es hecha aquí, sentada aquí Qué bonito, tío El cenicero sigue siendo el mismo, está súper roñoso Qué guay Aquí teníamos nosotros un súper candado atado con una llave de repuesto La cerradura es exactamente la misma, que canteo, todo es igual Las gatinas ¿Sí? Sí, está el mismo gato ahí en la ventana ¿Aquí vivían papá y mamá? ¿Sí? Creo que debemos hacer un plano, saliendo de la casa, pero esta vez puente Vale, venga Le digo, Pau, ¿qué sientes? No sé qué me dice Le digo, a mí me da pena Y me dice, a mí también, me duele el estómago Y yo siento ganas de llorar Yo también, estamos súper emocionados Porque literal, es que son tantas cosas Nos sentamos y contamos la historia de cuándo cogimos este piso Ahí no tenía ganas ni nada Yo acababa de llegar a Estados Unidos O sea, así nos sentamos porque si no nos veía contra mí Yo llegué a Estados Unidos y me tuve que ir porque No teníamos un plan muy bien formado, ¿vale? Pau estaba buscando trabajo, yo no tenía visado Yo había venido con el visado de turista, total, que me fui Y cuando volví, volví a venir Muy fuerte estar aquí sentado Muy fuerte Volví con visado de estudiante Rollo, pues eso, me apunté a una academia de inglés, ¿no? Y Pau ya había conseguido trabajo Pero nos quedábamos en casa de Quique porque no teníamos piso Literal, es que no teníamos ni piso ni dinero Y nos quedábamos en casa de Quique esa Navidad Porque Quique se fue a España Entonces nos quedamos en su habitación Y nos pusimos a buscar piso Y conseguimos el piso el día 31 de diciembre Quedábamos aquí con el casero O con el que nos enseñaba la casa, perdón A las 3 de la tarde Que eran las 10 de la noche de España Y a las 5 de la tarde de aquí Eran las 12 de la noche de España Y queríamos ir a un restaurante español a tomar las uvas Estuvimos viendo la casa Estuvimos igual una orilla viendo todo Y de repente llega otra chica que venía a ver la casa El chico que nos la estaba enseñando Era como si queréis podéis poner ya la... ¿Cómo se llama? La aplicación Sí, tío Ponéis los papeles Firmáis Pagáis un mes de contrato Y vamos a la agencia Y lo tramitamos todo Y yo le digo Mira Raquel Hemos estado mirando muchos pisos Eran todos un zulo Sin luz Sin absolutamente nada Claro, muy mal Muy lejos Más lejos Este es que está al lado del lago O sea, al final de la calle está la autovía Bueno, hay una calle Y luego está la autovía Que pasa por ahí Pasa por todo el lago Y lo siguiente es el lago O sea, no hay más casa Y yo a Raquel le dije Mira, yo este lo firmo ya Nos metemos aquí Y esa misma tarde O sea, estábamos Conducía el hombre este Nos llevó a la agencia Y con todo eso O sea, nos saldamos las uvas Nos fuimos al restaurante español Pero nos fuimos con un piso Entonces fuimos a la agencia Sí, no nos mudamos ese día Pero nos mudamos el día de Reyes El día 5 o el día 6 El día 6 yo creo El día 6 de enero Y luego pues eso No teníamos dinero para muebles Íbamos cogiendo literal Bueno, me acuerdo que estando yo en España Había visto un post de Facebook Porque estamos en un grupo Que se llamaba Se llama Seguimos estando De hecho españoles en Chicago Y unos españoles que se mudaban Vendían todas sus cosas Típico todo de Ikea No sé qué Y compramos creo que por 200 Típico 300 Todo Todo La cama El sofá Ese que teníamos Sofá cama La cama ¿La cama también? Sí, verdad La cama ¿La cama? La cama Había dos Había una blanca De metal Y había una que era marrón oscura Y cogimos la de marrón oscura Y yo me empeñé con la marrón oscura Porque creía que era negra Y la blanca era más de princesita Y yo le dije a Raquel Nos cogemos la oscura Y cogemos la oscura Y fue un poco palo Pero... Bueno, pues el caso Que nos cogimos todos los muebles Por eso Por dos La mesa con las cuatro sillas Una mesa de grisal que teníamos Con las sillas de metal y mimbre La mesa Donde teníamos la tela al principio ¿Te acuerdas? Que era el típico mueble de Ikea Que tenía los cajoncitos esos Sí Todo Absolutamente todo Lo cogimos de ahí Y luego fuimos cogiendo muebles De la calle De los Américos Joder Me acuerdo que el pago al principio No quería porque no teníamos piso Y era como O sea No vamos a tener uno así En la vida O sea es todo por doscientos O trescientos Entre ahí eso estaba Y pusimos todos esos muebles Porque todavía no teníamos la casa Y pusimos todos esos muebles En la terraza de casa de Quique ¿Te acuerdas? Sí Sí, tío Y luego pues poquito a poco Fuimos construyendo todo En plan La decoración de la casa Móeles de la calle Descubrimos las tiendas de segunda mano Luego fuimos comprando Fuimos a Ikea Nos compramos nuestro sofá Que fue como Uuuu Tenemos un sofá nuevo Como la gran compra ¿Te acuerdas? Sí Que ahora Los que hayáis llegado nuevos Pensaréis en plan Tío, que agustico Que no sé qué Que no sé cuánto Pero yo pienso en los principios Y era como Los principios fueron duros Sí, fueron duros, tío Pau por ejemplo No tenía seguro médico No tenía vacaciones No tenía vacaciones Ahora es muy fácil pensar No ha sido España Dos años por COVID Pero no sé Dos años Ha sido lo máximo No, dos y algo Sin ir a España Por temas de visados Por temas de vacaciones No, lo hemos peleado muchísimo En plan Por eso también Por eso también la ilusión De tener la green card Ha sido porque yo he ido Votando de visa en visa Sin poder trabajar Haciendo trabajillos Aguantando mucho Tío, también Sí Sí, es como por eso Nos hace tanta ilusión Por eso nos emocionamos Porque Pues eso Igual en YouTube No se ve todo Pero que eso Como en todas las vidas Hay luces y hay sombras Y a nosotros pensar En las luces Nos gusta Pero pensar en las sombras Hace emociones Pero bueno, eso Nada, ahora vamos a dar Una vuelta por aquí Y luego nos vamos a ir al lago Y tanto el lago Era parte de nuestra rutina Como ir por el barrio También era parte Evidentemente de nuestra rutina Era bastante rutina diaria Era para vídeo de YouTube De rutina diaria Y salir del lago Sí, o sea El lago íbamos En invierno igual menos Que también íbamos con la nieve Los días que hacía sol En plan el fin de semana Había nevado Y Pero es que esta ciudad No se paraliza por la nieve Y íbamos a ver el lago congelado Y cuando Cuando era primavera Es que estábamos siempre en el lago Siempre íbamos a todas partes en bici Era tremendo Que muchas veces decía Álvaro, llevo Que Álvaro tenía coche O sea, tiene coche Pero no, da igual Que vamos en la bici Nos encantaba Muchas veces nos llevábamos ropa Para cambiarnos en la mochila Por si sudábamos Porque en primavera y verano Hace mucha calor en Chicago Pero bueno, eso Que si no habéis visto Toda esa época del canal Os invito a que vayáis a verla Primero porque Si nos seguís ahora Vais a ver muchas diferencias En muchas cosas O sea, en nosotros mismos En las casas En nuestra rutina Porque son ciudades diferentes Y también porque eso Porque es como el principio Del canal El principio de nuestra vida aquí Es el principio de muchas cosas Y yo creo que Es especial El principio de nuestra vida juntos Realmente también Porque es que Nosotros solo llevábamos un año En España Cuando estábamos en Madrid Estábamos cada uno en su piso Después cada uno en un país distinto Y después cuando vinimos aquí Fue realmente cuando empezamos A convivir juntos Con nuestra primera casa Con nuestra primera casa